Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Si mi aliento, Él no fuera al viento, ¿cómo podría vivir? Y si en mi corazón, Él no fuera el centro, habría un vacío en mí. Es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él.